El eligma sobre la muerte de Natacha Hay, sexo, drogas y misterio. Las últimas horas de la mediática, exclusivo en el piso, cuenta su verdad Ulises Hay y por primera vez va a hablar la mamá de Natacha, Alicia Damiani. Con todo su sentimiento de dolor, tristeza, con toda la emoción de recordar a su hija porque ya no la tiene. Hoy Natacha no está entre nosotros, está a lo mejor esperando que exumen su cuerpo para contar la verdadera historia. La verdadera historia vos no la sabés y yo tampoco, pero seguramente no es la que te contaron. Por eso vamos a meternos en este tema que ya comenzamos con la semana y que hoy llega a un punto, digamos, de elevación cuando nos separan apenas unas horas para que este señor, que está invitado aquí, que ayer hizo la denuncia, este señor se va a juntar con la perito que va a determinar si están en condiciones de reclamar la exhumación. Hubo un diagnóstico que está en el expediente penal judicial donde dicen que Natacha sufría de cosas que en el último examen que se hicieron, lo que se hizo días antes de su muerte, todo lo que se diagnosticó después en el expediente no tiene nada que ver con los estudios que le hicieron, donde estaba perfecta o tenía algún inconveniente o tenía alguna dificultad de salud, pero que no pasaban por el diagnóstico que dio la justicia después. 28 personas participaron de ese juego de peritos, de entendidos, de expertos, de profesores para llegar a una conclusión. Todo lo que sellaron y firmaron no era lo que le pasaba en el cuerpo a Natacha. Bueno, Diego Esteves, dale, metámonos. Otro descubrimiento más, recién hablando con Ulises, lógicamente lo primero es la microcardiofibrosis, que dice la autopsia, y que la familia asevera que eso nunca existió porque tres meses antes se había hecho un estudio por unos problemas de salud que nada tenían que ver con eso, le hicieron un ecodopler, un electrocardiograma, y lo que reflejó es que esa microcardiofibrosis no existía. Ahora, ¿qué dice el cardiólogo de Natacha Haidt que está dispuesto a declarar y lo va a hacer si es que la justicia lo convoca? Estamos hablando del cardiólogo que le hizo el estudio en aquella época. Exactamente. Con Natacha en vida. El cardiólogo personal que lo que dice es, en tres meses, ese cuadro de haber existido se tendría que haber manifestado en ese estudio. Eso en primer lugar es la principal, digamos, el principal arma que tiene la familia para desarmar esa autopsia, impugnarla y ver qué va a pasar, ¿no? Porque la pregunta es, ¿se puede hacer una nueva autopsia? ¿Se desintegra la Junta Médica? ¿Hay nuevos especialistas que van a evaluar esa autopsia? Eso está por verse. Pero en las últimas horas se encontraron otro defecto en la autopsia, repito, según denuncia la familia, lógicamente Ulises lo puede remarcar, que tiene que ver con una enfermedad pulmonar, recordemos que la autopsia hablaba de edema pulmonar como una de las causas de la muerte. Bueno, esa enfermedad pulmonar que relata la que consigna la autopsia para la familia no existió, para la familia lógicamente apoyada en sus médicos. Estamos con el doctor Juan Pablo Gallego. En función de lo que dijo ayer Antonella, la hija de Natacha desde Marruecos,